Bueno, yo estaba en la mañana y de repente un médico había sido metido de médico y llegó algo y se fue y esperaba que le diga que la persona que no existía fue algo que le diga. Por eso te decía, siéntate ahí para que el piño pueda ser. Si, te voy a acudir. Y de acá les voy a decirles que la persona que está en la mañana. Pasa, se lo veía, se lo va a pasar. Ahí está, ahí están las focas, miramos abajo abajo. Ahí están las focas, miramos las focas. Hay una de las focas de foco, no sé, lo voy a decir. Ahí está la cámara que le está quemando cosas. Estación fortale. Acá hay una pregunta de la gente. Este es el momento de la gente. Y ahí tenemos el momento de la gente. Un lugar antes de la gente. Un lugar antes de la gente. Tiene la gente. Un lugar antes de la gente. Un lugar antes de la gente. Gracias. 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 Gracias.